Bueno, y este fin de semana se dio a conocer una denuncia realmente gravísima. Una mujer que está con un problema oncológico, a ella le fue administrada una dosis muy superior a la que tendrían que haberla administrado en vez de 30 ml, le administraron 150 ml de esta droga que le venían administrando para el tratamiento de quimioterapia. La mujer en este momento está en un hospital privado, sedada y bajo, por supuesto, una atención multidisciplinaria esperando que este procedimiento absolutamente equivocado no termine siendo demasiado grave para su estado de salud. Esto se dio a conocer, como decíamos, el fin de semana. El hecho se registró en el INCAN, Instituto del Cáncer, y los responsables del INCAN ya reconocieron el error. Pero aquí estamos hablando probablemente de una negligencia que podría tener connotaciones realmente muy, pero muy graves. Mabel Díaz nos va a dar detalles de este lamentable caso. Mabel, adelante. Menchi, esta mujer a la que hacía referencia paciente oncológica se mantiene estable en un sanatorio privado, seguida muy de cerca, como decías, por un equipo multidisciplinario. No se sabe cuándo sería dada de alta y tampoco se sabe en qué momento podría reanudar su tratamiento de quimioterapia en el marco de esta afección del cáncer que tiene. Eso en cuanto a la salud de esta persona afectada que recibió cinco veces más de la droga que el médico le había indicado para su tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con los presuntos responsables en este caso o en este caso la presunta responsable de este hecho? Aunque esta funcionaria enfermera reconoció haber incurrido en este error, aparentemente interpretó o leyó mal la indicación que estaba por el envase de la droga y esto hizo, bueno, que prepare una cantidad superior. Según lo que explicaba el director del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Julio Rolón, esta enfermera ya fue apartada del cargo. Actualmente está realizando actividades que nada tienen que ver con la preparación de medicamentos ni atención de pacientes. Se abre un sumario al respecto a fin de indagar las circunstancias concretas en que se produjo el hecho. Ella también, decíamos, reconoció su error y por otro lado también, de momento, no dio a entender que no van a informar de este hecho a la fiscalía. Sí reconoció que es un error inadmisible el doctor Julio Rolón. Parte de lo que decía a Radio Monumental. No podemos justificar absolutamente nada, es inadmisible. Pero sí podemos categóricamente decir que, por un lado, nos hacemos responsables de principio a fin y vamos a tomar las medidas que corresponden. Y yo les aseguro que va a dar un antes y un después porque es la primera vez que ocurre a este nivel con tanta intensidad y con semejante riesgo para la vida de la paciente. Cada frasco tiene dos informaciones. Una, la concentración, que es igual a 10 miligramos por ml. Y abajo, en una letra un poco más pequeña, dice que ampolla de 5 ml. Por lo tanto, la ampolla de la caja tiene 150 miligramos. Ahora, ahí como la información que brilla literalmente, porque está en amarillo, es de 10 miligramos por ml, probablemente eso generó la confusión, ¿verdad? Y fue en ese momento en donde se produjo la mezcla y se administró esa dosis, ¿verdad? De hecho, el primer día ya fue separada de esa función. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que corresponde conforme a la ley en estos casos, ¿verdad? Porque realmente es una situación gravísima e inadmisible. Y lamentamos mucho, tampoco nosotros vamos a convertirnos después si vamos a poner en lo antiguo a los acusados porque los errores humanos ocurren, pero es inadmisible. Y lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, Roberto, sentarnos a analizar profundamente otros elementos, otros factores determinantes en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Que tienen que ver con la capacidad, que tienen que ver con la sobretarga laboral, que tienen que ver con muchas otras cuestiones. Y a partir de este gran accidente vamos a tomar todas las medidas que corresponden, no porque antes no las hubiéramos tomado, sino porque realmente nunca ocurrió y nunca ocurrió en este nivel.